Es igual que estar enamorado Nadie te dice si no estás o no lo sabes Al cien por cien de la cabeza a los pies Creí estar sometido al olvido para cupido Tener prohibido caer herido por su flechazo Creí que un solo sentido dominaba mis latidos Hasta que fui bendecido por tus abrazos Hoy me siento protegido entre tus brazos A tu lado no hay penas Soy hombre lobo que en ti encuentra Eterna luna llena nena Preso de tus cadenas siento plena libertad Y verdad es que de ti solo tu ausencia me logra inquietar Quiero verte en cada viñeta de mi historia Y es que contigo la vida es menos ácida Y si había victoria Tú trazas mi trayectoria en esta esfera Y eso genera, no temerá, perderá Tado a ti una vida entera Pero los sueños se acaban y en mitad de los años Yo vivo aislado como un ermitaño por el desengaño Enganchado a esta droga como antaño Es la soga que sujeta mi alma y subir con calma a peldaños Sufren daños por su fe y deben mirar más allá Suplen vidas por batallas y estallan por la catástrofe Años atrás toqué aquel cielo y te invoqué Pasé semanas buscando un porqué Desde miles de enfoques En forma está mi mente, mi corazón a trozos Son fragmentos de ilusiones en pozos que me hacen fuerte Sé que existe un paraíso, sé que el cielo se puede pisar Pero las luces que hoy divisas pueden eclipsar Fue como la venganza conquistó un corazón puro Y edificó un muro en forma de apariencia De un carácter duro que importaba el futuro Con un pasado clavado Que importaba el legado de mi nombre Siendo un hombre atado al odio Si Dios no dio señales de existencia Tampoco las pedí, solo creí en mi ciencia Vi el amor como una esencia efímera En cineras nuevas llegaron rastros de corazones rotos A cambio de sexo liberal Creyendo liberar mi mente y calmar mi mal Obrando a veces de un modo menos racional, más animal Hasta que un talismán me liberó de aquella hipnosis Los arches rompieron mi crisis con solo una mínima dosis Después de aquel naufragio Mi frágil corazón se refugió en un canto ágil Que mi voz os contagió Mi mente potente rugió y no eligió un guión Vine a escapar de tus normas, es mi misión, mi religión Quiero romper cadenas, que mis pies caminen libres Quiero vivir en libros junto a Biblios En otro siglo líderes conducen cauces Son guerras sin pausa Palabras que seducen sin causa Creando títeres La oscuridad creó mi luz Tu sociedad sé que es la cruz Envejeció esta juventud, no su virtud Soy un escriba del templo Un alma que esquivó tu tiempo Una vida prohibida que hizo valer el desaliento en esto Alguien que conocí Escribió que abandonamos nuestros sueños Por miedo a poder fracasar O peor aún Por miedo a poder triunfar Esas palabras Las llevan escritas en sus corazones El final depende del principio Mi corazón es el que piensa Mis manos escriben La historia de un mundo en declive Esa es mi recompensa Ser libre Sentado junto a frases que son víveres Mi alma se alimenta Y dejo que mi cuerpo vibre Hip hop, mi gran amor El plan que nunca me dejó El clan que nunca se alejó El mundo que vive en mi espejo Lo voy a jugar Ay Gracias.